El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina A pesar de que había sido un pedido no solo del sector sino también de los gobernadores la lechería había quedado afuera de la decisión oficial tomada a partir del 1 de septiembre de eliminar las retenciones a las economías regionales Ahora en un intento por dar respuesta aunque sea parcial a este pedido hecho por los gobernadores tanto de Córdoba, Entre Ríos y de Santa Fe y también de la industria el gobierno decidió eliminar por 90 días las retenciones a las exportaciones de lácteos que incluyen un 9% para la leche en polvo y un 4,5% para el resto de los productos La decisión con esta medida es justamente mejorar los márgenes a nivel de lo que es la cadena de la industria láctea y favoreciendo un poco más la situación que están atravesando los productores lecheros que vienen con una retracción y con un impacto grande de lo que es la inflación a través de sus costos Durante agosto los productores recibieron una liquidación promedio por cada litro de leche entregado de 111 pesos lo que significa una pérdida respecto a la inflación que supera en ese periodo anual más de un 125% La salvedad hay que hacerla en Córdoba donde los productores reciben el menor precio a nivel nacional En agosto la liquidación que recibieron según el sistema de información que maneja la Secretaría de Agricultura de la Nación fue de 107 pesos por cada litro de leche integrado lo que significa respecto a la inflación acumulada una pérdida de casi 24 puntos porcentuales En el medio el gobierno dispuso además de la baja de retenciones una ayuda extraordinaria del 20% en el presupuesto para el programa Impulso Tambero lo que significaría que aquellos productores que entregan hasta 7.000 litros de leche por día recibirán una mayor compensación ¿Qué podrá pasar en estos 90 días con el precio de la leche? Nadie lo sabe En principio esto tendría que ayudar a mejorar la ecuación económica de los productores teniendo en cuenta que vienen sobre sus espaldas con 4 dólares soja y 1 dólar maíz que ha impulsado sus costos crecientes Pero también hay que tener que el gobierno le sugiere a la industria no aumentar o no actualizar mensualmente más de un 5% el valor que le liquidan a los productores Habría que ver finalmente cómo impacta esta medida teniendo en cuenta que el gobierno no va a permitir que justamente cualquier actualización en el precio al productor sea un alimento adicional para la inflación que es lo que busca controlar en definitiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!